Estuvimos reunidos, ya vienen las orgánicas de los comités, tanto provincia como el capital reuniéndose. Ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos con quienes resultaron electos, candidatos ya para octubre, en los distintos circuitos de la capital. La verdad que fue una reunión donde pudimos analizar el proceso de las PASO, donde se hizo autocrítica, pero sobre todas las cosas donde se dijo vamos a salir adelante y vamos a defender a las personas que confiaron en nuestro voto. Ellos nos acompañaron y nos debemos a ellos. Sería mucho más fácil bajar los brazos y decir esta es una situación desalentadora para Juntos por el Cambio, pero todo lo contrario y como siempre los radicales siendo la fortaleza, porque somos los que tenemos representación territorial y nos debemos a la dirigencia y principalmente a la gente. Así que vamos a poner todas las ganas que hay que poner para este proceso electoral, obviamente analizando y cambiando las estrategias, porque tenemos que salir ahora no solamente a enfrentar un gobierno provincial que ya viene haciendo las cosas mal y nosotros lo venimos denunciando como una oposición seria, no somos una oposición improvisada, como nos dicen, dentro de la Cámara de Diputados. Venimos denunciando la falta de institucionalidad en la justicia, venimos denunciando y no siendo parte de los acuerdos mineros. Así que la verdad que nosotros vamos a seguir por ese camino, pero también vamos a presentar nuestras propuestas, porque yo creo que la gente también está en una situación complicada, tenemos la mitad de los catamarqueños que son pobres, entonces nosotros tenemos que decirle a la gente cómo vamos a salir de esa situación, porque nuestras propuestas siempre vamos a defender la salud, la educación, pero nosotros necesitamos decirle a la gente hoy en día, vamos a dar trabajo y el trabajo va a ser bien pago, porque el problema es que nosotros tenemos trabajadores que son pobres en Catamarca y esto no nos permite desarrollarnos como provincia. En estos últimos días se ha hecho referencia al tema de la coparticipación, a lo que recibe la provincia con respecto a esto, ¿qué es lo que la gente tiene que saber con respecto a la movilidad? Yo creo que la gente escucha mucho a los políticos hablar de coparticipación y no sabe qué es. La coparticipación es los ingresos por los impuestos que nosotros pagamos, que los ciudadanos pagamos al Estado Nacional. La Constitución dice que las provincias fueron preexistentes, o sea que tenemos que entender que esos impuestos son de las provincias, entonces los recauda Nación, como ser por ejemplo el IVA y el impuesto a las ganancias, y eso lo tiene que devolver a las provincias. Eso es la coparticipación, son los impuestos internos nacionales. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Catamarca, el 90% de nuestro presupuesto de la provincia está integrado por la copa, por la coparticipación, por estos fondos que vienen de Nación y por otros aportes que son los aportes que da la Nación para hacer obras específicas. Entonces nosotros no podemos resignar estos fondos. ¿Qué dice la Constitución Nacional? Que estos fondos deben ser para el desarrollo de todos los ciudadanos y para que tengamos igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que está pasando y qué critican por ahí ahora estas fuerzas que surgieron y que creen que son dueños de la verdad? Que estos fondos no están siendo utilizados para el desarrollo de las personas, para el desarrollo igualitario. En eso podemos coincidir o no, la coparticipación es una ley y un acuerdo de todas las provincias, incluso de la CABA y del Gobierno Nacional, o sea que para modificarla o eliminarla necesitamos un acuerdo de todos. Esto no es decir yo elimino la coparticipación y se da de esa manera, eso es una mentira, es mentirle a la gente. Al final los que los anticasta terminan siendo más de la casta, mintiendo constantemente a la población. Y más allá de que estemos a favor o en contra de qué se haga con la coparticipación, como catamarqueños no podemos dejar de defenderla.